Muy buena gente hermosa, ¿cómo estáis? Quedan 4 días de rebajas de PlayStation 4 a un precio imbatible. Se trata del modelo de consola Slim que se puede conseguir por tan solo 249,99 euros. Consola a la que se puede jugar, por ejemplo, a la Uncharted El Legado Perdido, Gran Turismo Sport, God of War, Detroit Become Human y Spider-Man. Esta oferta estará disponible hasta el día domingo 14 de enero próximo. ¿Tenías pensado comprártela? Sin más gente, si queréis alguna noticia sobre algún videojuego, serio o película en particular, dentro de la ficción y la fantasía, no dudéis. Y dejadme vuestros comentarios en Twitter con el hashtag PreguntaAlumnaAdrante. Si te ha gustado el video, dadle al like, suscríbete y campanazo para estar al tanto y atento de todo el mundo de los videojuegos. ¡Suscríbete y campanazo para un videojuego, en el videojuego, ¡suscríbete y campanazo para hacer un videojuego! Música